¿Sabías que Angelique Boyer siempre fue la protagonista de El Amor Invencible? ¿O acaso sabías dónde se grabará el gran final de esta exitosa telenovela? Bueno, pues si no lo sabes, quédate que te contamos todo eso y un poquito más. El Amor Invencible ocupa el primer lugar de audiencia en México, y también tuvo un muy buen inicio en Estados Unidos, a tal punto de que se ha convertido en un éxito rotundo, y Juan Osorio lo celebra. El productor de la telenovela confesó cómo fue el proceso de elección de los actores y los personajes. Osorio dejó saber que Angelique Boyer siempre fue la protagonista de El Amor Invencible, incluso sin ella saberlo. El productor de exitosos melodramas agregó que siempre quiso trabajar con Angelique Boyer como protagonista, porque eso le aseguraba el éxito a su proyecto y no se equivocó, ya que sabemos el talento que esta chica tiene. Osorio explicó cómo le presentó el personaje a la novia de Sebastián Ruggi. Le dije, Es un paso muy grande en tu carrera. De una protagonista de novela, vas a pasar a ser la primera actriz, y además con un personaje que tiene la responsabilidad de llevar la maternidad. Para concluir, él comentó que Boyer sí creyó en el proyecto, en un proyecto sin libreto y simplemente aceptó. Juan Osorio dio a conocer que la producción que encabeza al lado de sus actores estelares Angelique Boyer, Danilo Carrera y Daniel El Vital, se encuentra cerca de concluir con sus grabaciones, y lo hará en un lugar que cautivará al público. Esto fue lo que dijo, Estamos por cerrar las grabaciones, Estamos en la primera semana de mayo, Vamos a ir a Mazatlán la última semana con el fin de cerrar el ciclo, que es básicamente donde empieza esta historia. Y dijo lo siguiente, Así será como los hermosos paisajes del pueblo ficticio Puerto Palma, que aparecieron en el inicio de este melodrama. ¿Qué tú opinas? Dejanos un comentario ahí debajo con tu opinión, deja un like si te gustó el video, y por qué no, suscríbete a nuestro canal. Dicho esto, nos vemos en la próxima.